Vicente Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sabemos, porque tenemos el gusto de conocerte, que es una buena noticia, es un contrato irrechazable, es una oportunidad para ti, pero que del mismo modo es un día difícil, ¿no? Y es un día con sentimientos encontrados para ti y tu familia. Sí, la verdad es que es un momento difícil, dentro de que pueda ser bueno para mí, para mi familia, para vivir una nueva experiencia en una liga yo creo que muy llamativa para todos, pues bueno, es un momento difícil, ¿no? Porque el Sevilla para mí es especial, la ciudad de Sevilla es especial, he vivido muchas cosas aquí y la verdad que dejar un poco de lado, pues este club, esta ciudad va a ser difícil, pero me llevo tantas cosas que me macho muy orgulloso de lo que he vivido aquí. Lo que ocurre muchas veces en las carreras de los futbolistas precisamente es que en hombres como tú se generan y se fortalecen unos vínculos con la ciudad, el club, la afición, que estas decisiones pues cuestan más trabajo, pero también es cierto que en la vida del futbolista cuando aparecen estas cantidades, unos contratos irrechazables, pues uno también mira por su futuro, por su familia, ¿no? Yo creo que es algo comprensible. Sí, es así. Uno ya va teniendo una edad, los trenes pasan y creo que ahora es momento de cogerlo. La simple razón de pensar en el futuro de mi familia, de mis hijos, es lo que me hace ahora cambiar de aire, ¿no? Pero si fuera por otras razones, pues quizá no lo haría, porque siempre he dicho que en Sevilla lo tengo todo y así ha sido. Desde el primer momento en que llegué hasta hoy, pues hemos sido tremendamente felices, he vivido todo lo que quería por vivir y más en este club. Considero que era un rendimiento desde el primer día que llegué hasta el que me marche, pues mi mayor premio es ese, ¿no? El devolver toda la confianza que el club un día muestro en mí, pues bueno, me marcho orgulloso por haberle dado también un rendimiento y muchas, muchas alegrías. Está claro que la Premier se ve encaprichado en ti, viendo los intereses de estas últimas temporadas. El año pasado, de hecho, también se estuvo cerca, todos encantados de cómo se resolvió. Y esta vez, pues fíjate, ¿no? Las cosas del destino, precisamente el Leicester, ¿no? Sí, así es, un poco caprichoso, pero bueno, no sé, no sé qué decirte. Es verdad que es un proyecto que me atrae, que quieren crecer, como quiere crecer el Sevilla, como el del primer día que llegué, dije que quería hacer, que era crecer con el club, crecer a la par del club, y allí va a ser así. La verdad que se han mostrado muy interesados en mí, me han hecho sentir muy importante para su proyecto, y la verdad que estoy muy agradecido a ellos también. Vicente, muy buenas tardes. Como bien decimos, estamos hablando de una salida importante del vestuario del Sevilla. ¿Tus sensaciones ahora mismo, tus sentimientos cuáles son? ¿Alegría hay tristeza? A ver, entiendo que debe ser incluso difícil explicarlo, ¿no? Sí, es así. Es difícil, no sé cómo decirte. Yo creo que me invadme un poco más la tristeza que la alegría, porque dejo aquí muchas cosas. Es verdad que he vivido momentos muy bonitos, momentos de alegría. Algo que me hace muy feliz era ver a la gente celebrar por las calles con gracias al trabajo de uno, y eso es, yo creo que el mayor premio, ¿no? Junto con con todas las muestras de cariño que estoy recibiendo en las últimas horas, pues para mí es el mayor premio que me puedo llevar. Una cosita más. Entiendo que el club, Vicente, bueno, pues te ha ayudado en todo lo posible, ¿no? Bueno, yo creo que el club ha entendido que era una buena situación para todos. Es verdad que han sido, que han entendido también que era para mí muy bueno. Y bueno, al final, pues hemos llegado a un acuerdo. Yo creo que en todo momento ni yo ni el club queríamos acabar mal, de ninguna forma. Si me marchaba quería irme de la mejor manera y si me quedaba, pues encantado, ¿no? Por ahí estoy muy agradecido al club, por su comprensión, por su manera de... llevar las cosas. Evidentemente, el club ha defendido sus intereses y es algo muy normal y al final lo que yo quería que si me marchara era de la mejor manera y hemos intentado hacer todo lo posible por que así fuera. Claro, que sí. Una cosita más, Vicente. Ya todos nuestros oyentes saben que tú eres la voz que le da sentido, que no da al programa. Lo vamos a dejar, ¿eh? No lo vamos a quitar, Vicente. Bueno, mejor para que podamos estar muy unidos. Es verdad que estaré un poco más lejos, pero mi sentimiento sevillista y mi apoyo en cada partido y un seguido sevillista más desde la distancia, pues seguro que vale. Seguro que sí, Vicente. Lo sabemos. Muchas gracias por estar en que fuera unos minutos, en un día un poco ajeteado para ti. Ya habrá tiempo de hablar reposadamente. Desde aquí, desde tu casa, desde tu radio, te deseamos lo mejor y seguro que con todo ese cariño de los sevillistas, que como tú dices, bien te das cuenta de lo que has sembrado en estos cuatro años vistiendo nuestro escudo. Un fuerte abrazo, Vicente. Bueno, pues muchas gracias y antes de acabar me gustaría también agradeceros a vosotros cada momento que hemos vivido, el respeto que me habéis tenido y el trato que habéis tenido y bueno, nada, agradeceros. Pues nada, adiós, Capitán. Un fuerte abrazo.